Es la mega obra más grande que se construye en esta parte del mundo. Sin embargo, antes que incluso se comienza a construir, el proyecto no ha estado exento de problemas. Primeros fueron los inconvenientes con una de las empresas integrantes del consorcio y ahora son los incumplimientos laborales que ha significado una millonaria multa a la empresa a cargo de la obra. Esta multa alcanza hoy día aproximadamente los 24 millones de pesos. Hemos encontrado situaciones como por ejemplo el tema de obra extra, descanso compensatorio, llevar un correcto registro de asistencia. También hemos reforzado el tema de la seguridad laboral, la capacitación, el uso de extintores, entre otras materias laborales. Las multas aplicadas a la empresa y subcontratistas responden a un plan de fiscalización que va a continuar durante el año 2019. Uno de los temas que más atención conlleva es el de la seguridad debido a las condiciones en que se trabaja. Aquí también se ejecuta bajo condiciones de alto riesgo porque por ejemplo se trabaja en medio del canal donde hay fuertes vientos, fuerte corriente y por eso como trabajo, como Ministerio del Trabajo, a través de nuestra dirección del trabajo hemos tomado un plan de fiscalización, un plan de prevención, en conversación, en diálogo con dirigentes sindicales, en conversación con la empresa, también con la Armada. Hace aproximadamente seis meses implementamos este plan de fiscalización, lo cual al día de hoy ha sido un éxito. El Ceremo del Trabajo agregó que están de manera permanente atentos a denuncias que también se expectúan en caso de alguna situación irregular y que atente contra la seguridad o condiciones laborales de los 350 trabajadores que participan de la mega obra.